Con el pelo, se han perdido los labios Y yo que no necesito mucho pa' calentarme Me miró, la miré, se tocó, me toqué Y no perdí tiempo en acercarme Y le dije que cuando me miró, la miré Que cuando se tocó, me toqué Y por eso es que he venido a hablarle Necesitaba el grima suquita Haciéndose la llena conmigo cuando yo sé que era corriopista Mojilla de lita Como una palita cortica y una camisa chiquita Villa de solcita Hoy empieza a caer a mi con un malo como una pildorita Solita, sexita Y va bailando, dando vueltas, haciendo suyas Sobre las pistas en la pierna, lleva fuego, seca el suelo Se derruyla la que fue, bueno, y eso sí que no se quique Y pues si no lo dije ahorita, buena noche señorita Me miró, la miré, se tocó, me toqué Y no perdí tiempo en acercarme Y le dije que cuando me miró, la miré Que cuando se tocó, me toqué Y por eso es que he venido a hablarle Ahora aquí, vámonos, que el momento lo amerita No quiero aguaje, disimula, darte prisa No hay que lo impida Vas a ser mía Y ya empezó despacio, creándome terreno Y yo que no necesito mucho pa' calentarme Se jugó con el pelo, se mordió los labios Y yo que no necesito mucho pa' calentarme Me miró, la miré, se tocó, me toqué Y no perdí tiempo en acercarme Y le dije que cuando me miró, la miré Que cuando se tocó, me toqué Y yo que no necesito mucho pa' calentarme ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.